Callejón de la Alcuza, con una anchura de 56 centímetros en uno de sus extremos. Este callejón es el más estrecho de la comarca de la Zarquía. Y aquí os lo muestro en primera línea. Y ahora vamos a verlo a la contra. Esta es la parte más estrecha. Este callejón está a la espalda de la Almita San Cayetano. Y de la Iglesia Santa Catarina, aquí en Sayalonga. Y aquí os dejo una circular para que veáis el lugar más detalladamente.